Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 6 de Need for Speed Hit para Xbox One X y bueno seguimos con las 10 horas de eAccess, el juego ya salió hace unos días y vamos a ver porque después de comprar el Infinite vamos a tunearlo, vamos a ponerle ahí bien, vamos a darle un poquito de caña, no suelo ofrecer esto a todo el mundo pero tengo unos motores que no tiene en casa, echa un ojo por si ves algo que te gusta, ostras si, se puede cambiar de motor, objetivos para el equipo de artículos auxiliares, vale muy bien, se puede cambiar de motor, si claro, si, 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 se puede cambiar de motor pero bueno, vamos a ver, deportivo podemos ponerle un pro, un cigüeñal pro, si, vamos a poner un cigüeñal pro, 13.000, nos acabamos de gastar, a ver, el chasis, piezas de derrape, si, piezas de derrape pero no quiero, suspensión deportivo, 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 no, quiero que se quede con lo que tiene ahora, a ver lo que pone auxiliar de serie, esto que es, espacio vacío, vale, pero no, no tenemos nada, verdad, no tenemos nada, ah bueno, si, aquí se puede poner disruptor de radares, este si me gusta, este si me mola, bueno, vamos a lo que es cambio visual, vale, cambio visual, vamos a la carrocería, vamos a cambiarle el, 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 el parachoques delantero, que solo tiene, pues como veis, dos, vamos a ponerle este que es el que me mola a mi, eeeh, esto que cojones es, bueno, me mola más este, a dejarle guapo, eh, a dejarle al coche, súper chulo, y ahora vamos a lo que es el, el parachoques trasero, el difusor, ahora lo tocaremos, uff, este me mola, mazo, se puede cambiar el difusor, a ver, restringido, ostras, no, me quedo con el, con el que tengo, y se puede cambiar la, cambiar el fondo, si, cambiar el texto, vamos a poner, vamos a poner, para que se vea quien va en el coche, y y cambiar el marco, eh, 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 eh Me gusta tal como viene así Vale, el parachoques trasero Ya está, alerón Me gusta un alerón A ver, no me gusta un alerón tocantoso Pero bueno Vamos a guardar ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Uf! Me gusta Me ha gustado Me ha gustado este ¿Las puertas se podrán cambiar? No, las puertas no ¿Y los retrovisores? Pues molan así Todo si ver El capó Con las entraditas Aquí está guays Vale, lunas No, no quiero elintar las lunas Guarda, va Luces traseras ¡Uh! Las ruedas Llantas Pinzas Disco de freno Las pinzas Y luego la llanta A saber como es la llanta Bloqueado Vale Y la llanta Madre mía Madre mía tú Cantidades de De cosas Me mola esta Cambiar tamaño ¡Uf! Vale Pues ahí cambia la llanta Adelante también No se puede copiar A ver Pinzas Era la amarilla Que no sé cuál era Esta Voy a llevar las pinzas De una forma y de otra Disco de freno No sé cuál era Era el redondito Este Luego la llanta No, neumáticos No, la llanta No No Vale, era de estas La primera amarilla De estas No, esta no Esta Y el tamaño De la llanta Llantas Tamaño Vale Y qué más Neumáticos Los neumáticos No se han cambiado No, los neumáticos Van a quedar como están La llanta de atrás Es más grande Así que hay que ponerle Discos de freno No Llanta Ahí Pues ahora Joder Pues ahora el coche Está de puta madre Ahora vamos a Ver un diseño Que Que haga Que haya hecho Uy, que haga Que haya hecho la comunidad A ver si hay alguno Todo guapo Este Tiene pinta De estar Muy bruto Este Bueno Le sobra Eso de ahí A ver Este azul Este azul Está Que te cagas Este azul Me flipa Pero estoy viendo Otro Que también Puede molar No Me ha gustado más el azul Se va a quedar con el azul ese Aunque este A ver Este no No Mola el color Pero no me gustan los vinilos Pues Este no es Este enano Si Joder Mola Muchísimo Así que Ahí se queda Aceptar Tenemos ahí nuestro A ver Sonido de escape Esto Vamos a arrancar el coche Agresivo Agresivo Ahí está Hay que guardar cambio Si Sonido de escape Efectos Efectos De que El color del nitro Pues yo que se No No voy a gastar dinero en eso Tampoco Neón El neón Vea Un neón rojo Para el coche Y la suspensión neumática No Claxon Bueno no El claxon me lo voy a tocar Vale Vamos a hacer un momento Una cosita Nos quedan 13.000 A ver si podemos Cambiarle algo Una cosita más El EQ El EQ Y ya está Y bueno Pues teníamos Carreras por el día Así que vamos a seguir Con las carreras por el día Y luego ya Nos iremos a la noche El coche Está Muy guapo Muy guapo Vamos a Vamos a tardar En cambiar este coche Hasta que Lleguemos a un poco Bueno Ya veremos Depende de lo que nos pidan Pero vamos Está Muy guapo La transformación Que le hemos hecho Y Yo creo que Que no está mal Fijaos Madre mía Oye Tengo buenas noticias La carrera contra los patanes De los boys Ha salido a pedir de boca Si aún quieres ir a por The League Es el momento Claro que quiero Pero Con lo que pasó Mira Puede que ese cabronazo Se llevara mi coche Pero no va a conseguir Nada más Así que lo recuperaré Y estaré contigo Bueno Hay una banda Que arrasa Con todos los que se enfrenta Se hacen llamar Los Dream Killers Dicen que en The League Están impresionados ¿Qué tal si les damos caña Y ocupamos su puesto? ¿Cuándo empezamos? Aún no te tienen fichado Sal ahí Y haz que eso cambie Estaré en contacto Vale Pues De momento Vamos a ver De momento Hay carreras de derrape Por aquí Pero Quiero 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 A ver ¿A qué me piden? 180 Requiere Vale 200 Ahí ya Están pidiendo 200 Están pidiendo Por aquí Pues vamos a A esta La receta de aquí Hola Soy Wayne Tengo algo preparado Por si te interesa Una pista de las de verdad Nada de calentamiento Ven a verme Será divertido Bueno Pues ya iremos De momento Vamos Muy bien El coche El coche mola mucho El coche Mola Mucho Vale Aquí hay una Esta de velocidad Vamos a ver si Puesto arriba Va a ser complicado 226 Ni de coña Ni menos Con este coche Que todavía le falta Todavía le falta Tener Más 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 chicha metida Pero vamos a conseguir dinero Y luego vamos a estar Un poquito por la noche A ver que pasa De momento Mola Mola el coche He visto una cosita Ahí que me ha gustado Bueno Esto lo estoy cogiendo O sea O rescatando Uy pues si este ya lo he visto Madre mía Hay momentos Que a veces Que no se queda grabado Lo que pillamos Los grafites Y todo eso Es para tener Más vinilos Para ponerle al coche Quizás En un futuro Se actualice No se actualice Le demos Un poquito A caña A lo que viene siendo El tema De diseñar No mal El coche va Rápido Sobre todo Pues está abajo Los 300 No lo va a pillar Hostia Esto me mato Y aquí estamos No voy a cambiar El coche Buah Es que Ya me diréis Un like Por el coche Muy chulo Os voy a dejar Un poco mal Creo Perdona Otra Oye No está Chaval Me he comido Estaba viendo Si estaba Chispitas Pero chispitas No está Eso me ha desconcentrado Mucho Tres vueltas No pasa nada Vamos muy bien El coche va muy bien Como para El coche va tan bien Que voy Muy sobrado Mira, mira, mira Mira que hay Adelantamiento Justo No habré saltado En el punto ¿No? Uy El Oxy este El Oxy este Me está Tocando Lo que viene siendo Las narices Esto ya Derrapando Ahí Un globo Está mojado Esto ahora Una vuelta Una vuelta Una vuelta Muy bien Muy bien Pues voy Voy un poquito A tope Voy un poquito Muy, muy A tope Cagada Voy a darle un poquito De Oxido nitroso A la cosa Para que el error No se note tanto Voy a tocar el freno Un poquito Última vuelta A ver un poquito Aquí también Derrape Ahí 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 Dos Tocitos Al acelerador Y si ves que te vas Le das un poco De contravolante Y un poquito De freno Y si soltas Al acelerador Y a tope Mira, mira, mira No es complicado Hacer drift Quizás con los coches Que son para drift Me cueste más Pero ya veremos Porque Vamos a intentar Hacer una de drift Ahora Después de terminar Esta Con este coche No sé si Habrá que elegir otro No Con este Podemos hacerlo Quedan 500 metros Olé Y al lío Y victoria Madre mía Madre mía Como tira Como tira Como tira Vale 24.000 Dan bastante pasta Y ahora por Por carrera Vale Teníamos El tema del drift Aquí Y vamos allá La policía Oye, si me porto bien A lo mejor no me persigue A ver Aquí hay como una curva Para entrar Pero No sé dónde Duero de derrapes Vamos a ver Vale Se puede utilizar este coche Me pide 200 Me está pidiendo Un coche de 200 Este coche es de ciento y pico A ver qué tal 60.000 Vamos a ver Lo que se necesita Es mucha aceleración Para estos Oh, qué mal Oh, qué cagada Oh, qué cagada Qué cagada 13.000 Nada Ni de coche Cuántas son Tres puertas Va Muy pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto No, no, no No me está saliendo Tal como me gustaría Incluso No, no, no No hay No hay 25.000, tengo que hacer un vueltón. La primera vuelta es la que me ha jodido, la primera vuelta me ha jodido, vamos a repetirlo pero es la primera vuelta la que la he cagado, porque me he hecho 40.000, en la primera vuelta puedo hacer los 20.000 que me faltan los puedo hacer, así que vamos a esperar a que reinicie la carrera, vamos a reiniciar el evento y vamos a probar ahora, a ver, no es un coche de drift, seguramente tenga que comprar un coche para solo hacer drift vamos a probarle aquí un poquito de... vamos a probarle aquí ¡Gracias! Vale, esa ha sido buena. ¡Vamos, hay que hacer 11.000! ¡Vamos! 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 ¡Cagada! Bueno, 11.000, hay que hacer 14.000. Cagada, pero de kilo. ¡Cagadón! Y voy a volver a repetir. Ha sido una cagada bastante fuerte. Creía que iba a estar más fácil. Pero por apurar, le queda mucho a este coche para ser un coche bastante bueno para lo que es el drift. Voy a hacer una cosa. ¡Vamos! 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 ¡Hasta la próxima! Muy mal, muy mal, no, no, vamos a dejarlo como está y ya probaremos en otro gameplay con otro coche. Me he quedado ahí por detrás, pero bueno, no pasa nada. Recompensa cero, muy bien, hemos perdido el tiempo, pero bueno, no pasa nada. Tú haz tú un selfie, mujer, tú ahí con tus cosas. Y vamos a ver, vamos a ver, 160, 140. Pues vamos a hacer esta carrerita de aquí. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo va la cosa. ¿Qué? 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 Bueno, pues esta es la última carrera que vamos a hacer en este gameplay. Ya sabéis, darle a like al vídeo si queréis que siga, porque en cuanto se me terminen las seis horas que le quedan al juego, bueno, que me quedan para disfrutar del EACs, tendré que pensar si lo compro o no lo compro el juego. Y si conocéis a alguien de Electronic Arts, pues le decís que si me lo puedo ahorrar, comprarlo, ver mejor que mejor. Porque la verdad, yo os soy sincero, no es un juego que yo después de probarlo me lo compraría. O sea, es... La saga Need for Speed me gusta, pero de hace un tiempo empieza a... No sé, hace bastante tiempo empieza a flojear, no es lo que era. Y bueno, pues se nota un poco que siempre repiten la fórmula de MOLA, porque este es uno de los que vuelve a los orígenes del tema del tuneo, el tema del tema de todo eso, que es una de las cosas que a mí más me enganchó de los juegos de Need for Speed. Los primeros Need for Speed no se podía tunear. Los primeros Need for Speed empezaron a tunearse justamente cuando empezó el boom del tuneo, que fue con Need for Speed Underground. Madre mía, tú que me dejaste algo del túnel. En el Underground, el 1, el 2. Y luego, pues se pasó todo eso. Se pasó la fió en el tuneo y ahora han vuelto. Cosa que a mí me gusta. Vale, pues primera vuelta terminada. Vamos a por la siguiente. Ahí estamos. En este coche con un poquito más de potencia, sí podía hacer lo de los desgracos. Pero le falta potencia. Ahora sí, ahora sí me ha salido bien la curva. O sea, mira, Tsk, mira, Tsk, mira. Osea, es tuve mejor. estoy a punto de doblarlos, no he doblado todavía nunca en ninguna carrera a ninguno, pero ya te digo que esta tiene pinta de que puede suceder, mirale, mirale dónde está bueno, a lo mejor no, porque queda ya poco espacio y la estoy aquí cagando, mira vamos, se ha quedado ahí a puntito a puntico, bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy, yo creo que está siendo, daros las gracias por, primero por la aceptación que está teniendo la serie me gusta, me gusta la aceptación que tiene, pero no estamos llegando a los, digamos, a lo que yo espero de esta serie vale, pero bueno, ya veremos a ver cómo va la cosa y poco más, así que muchas gracias por verlo y nos vemos al próximo, adiós vamos a ver